¿Qué tal amigos? ¿Cómo va? Bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a Resident Evil 4. Si me ven un cambio notorio en la cara es porque me mandé la cagada con la afeitadora y hubo que achurar, así que no quedó otra. Bueno, estamos acá nuevamente en este hermoso videojuego, donde recuerden, en el capítulo anterior hubo un enfrentamiento bastante interesante y seguimos buscando a nuestra amiga Ashley, va amiga no, a nuestro objetivo, por decirlo así. Así que vamos a cambiar de arma y vamos a seguir continuando nuestra aventura. Ok, también vamos a equipar esta y vamos a cargarla porque tiene poca balita. En fin, no me gusta afeitarme, la verdad es esa, por eso empecé a dejarme la barba y hace rato la tengo, pero bueno, cada tanto meto una... afeitada. Acá va a ver si va a pasar algo. Tiene toda la pinta de que explotan estos vidrios, eh. Bueno, puerta cerrada. Que suerte está abierta por el otro lado. No. Perdón, que digo que seguro está... ¿Cómo se llama? Cerrada del otro lado. Hola. A ver si puede bajar algún cuervito. A ver si puede bajar algún cuervito. Esto tiene una pinta raca de que hago pasar acá, terrible. Uy, esta parte me hace acordar muchísimo al cementerio. Al cementerio. O en escena del... Justamente del nuevo Resident. Tanta cosa hay acá. Tanta cosa hay acá. Mirá. Hay más cosas que hay acá. Y la fuente de la... De los deseos. Ahí está. Puerta cerrada, creo. También, ¿no? No se abre. No sé que acá vamos a venir con... Hasley. Voy a decir, no sé, porque ya le cambié el nombre. Con Ashley. Hola. Viene enfrentamiento o algo, ¿no? Si, no, no entiendo por qué me darían tantas cosas. Suena demasiado grande. Vamos a tener que hacerla despacito. Seguro va a estar llena de enemigos. Aunque todavía no vi ninguno. Voy a empezar a ver. Cerebro. Comprobar. Ah, falta algo. Dos lunas, ¿qué? Dos lunas hacen una. Ok, hay que combinarlas. Mira el efecto ahí del... Del agua. Eh, interesante. Estoy pensando si hay algo para entrar acá. Supongo que al bajar hay un lugar para guardar o comprar cosas. Mr. Kennedy. Estoy aún vivo, lo veo. Así que, ¿te gustan mi jardín? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Hmm. They're an intruder besides me? Decerada, segurísimo, de los seguros. Bueno, a ver, que garón pasemos. Hay un cofre. 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 No, perro del orto. A ver acá vamos a dar... Escopeta. A ver si quiero tirar al lado Que reflejos increíbles Increíble Ok, hay lo que van a poder No There is nothing Useful Useless sería Que no sirve Useful sería muy útil Ay, ya me caí todo Me caí todo Perro del infierno Que no subí Por aquí entré Por la derecha Perro del orto Perdón, eh, por el insulto Pero Agarró un medio desprevenido A ver, acá estaba la jaula Ok, listo Entonces vamos por el otro lado Lo escucho a la izquierda Pero que te he ido No De manera de perder Me había perdido ¡No proveímelo! ¡ values! !! No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 Le di vuelta porque vi que... León miró para atrás, pero... ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Bárbaro! Tenemos una de las piezas... Ya tenemos que ver la manera de encontrar la otra, ¿no? Esta parte tiene que servirme para hacer como el cambiazo, digamos, ¿no? Vamos para acá. Parece que acá solo entrás de una manera. Y no vine para este lado, me parece, no. Para este no vine. ¡Perfecto! Vale! Ay, la concha de tu re... Perdona, eh! ¡Perdón, eh! Pero... Esperaba ni en peda. Forrogué el juego. Toda una pera. Que mal dado boludo. Seguro que cabra. Ah, todavía tenemos esto. Ah, alguien ha aparecido. Hablando de Roma. Esa secuencia de Matrix. Un poco de consejo. Coba usar la cinta. Seguro que mejor para la encuentre. Lleón. Lleón. No se ve. Ada. Así es verdad. ¿Verdad? ¿Qué? Tú, trabajando con Wesker. Víjate que has estado haciendo trabajo de casa. ¿Por qué, Ada? ¿Qué es lo de ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué apareces así? Tiene un Google Glass. Nada. Ada. Ada. Y termina el capítulo número 3.3. Vamos a guardar y vamos a continuar un poquito más. ¡Ada! ¿Dónde estás, Ada? No sé por qué, pero más cómodo de este juego moverse con el stick. Con el analógico. No, perdón. Con el digital que con el analógico. No sé por qué. Tengo problemas con el botón este. Dios mío. Qué bronca. Es un botón relativamente que no usas nunca. El LB. O sea, se usa, pero tampoco tanto. Como para haberlo hecho pipa, loco. Acá está el amigo. Información. Intrusa. Parece ser que hay una intrusa entre nosotros. Sospechamos que está conectada con cera. Cera es Luis. O Miguel. No, es Luis. También creemos que fue ella quien estirpó el huevo que se le inyectó a cera antes de que hiciese eclosión y la que lo movió a coger la muestra antes de la llegada del agente americano. Es evidente que va detrás de la muestra. Debemos detenerla antes de que establezca contacto con cera. También existe motivos para creer que está trabajando con alguien. Necesitamos capturar la comida para interrogarla. Entrusa debería ser capaz de responder a todas nuestras preguntas. Una vez la hayamos capturado cera. 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 Me complica porque cera, cera, cera. Cera dejará de ser una preocupación para nosotros. En cuanto recuperemos la muestra podréis deshaceros de él como os plazca. Lo que pasa es que yo no hablo español. España. De pedo hablo español. Latino. Argento. Hola. Espejo con perlas y rubíes. Eso supongo que se puede vender. Creo que es momento, ¿no? De comprar algo copado ya, ¿no? La magnum, lanzacohete. O bueno, en todo caso, si hay maletín. Maletín. Dame un maletín, hombre. Vamos a ver qué hay acá también. Antes de ser de la movida. Nada. Alright. Bienvenido. 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 Hay algunas cosas raras en la venta, Strange. ¿Qué estás comprando? No. Bueno, mejoramos un poco las armas, mejoramos capacidades, mejoramos todo y compramos la magnum. Así que ya tenemos bastante como para meterle más adelante. Sí. Eh... 15 balas de escopeta. Bien. Piola. Bueno, acá tenemos el cargador. Eh, venimos bien. Me faltaría... Vamos a hacer una cosa. Vamos a combinar esta. Combinamos. Acá. Tengo un quilombo en el inventario este que... Próximamente necesitaré... ...acomodar todo. Vamos. Tengo un quilombo. Terrible. En fin. Lo que tiene este juego es que no tengo como un inventario o un alijo, ¿no? Donde puedo dejar armas en algún lado. Mira el efecto ese, eh. Qué copado. Bien ahí. Obviamente es un plano ahí, pero está... Está peor. Me gusta. Tengo un guardado. De hincha bola nada. ¿Y para dónde tenemos que ir? Eh, 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 eh. Ahí está. Bueno, venimos del laberinto. Van aquí. Salimos de zona. Pasillero. El perro está un poco hincha pelota. El perro está un poco hincha pelota. El perro está un poco hincha pelota. No tiene nada. Viene el enfrentamiento. Bien. Enfrentamiento. Un postre para celebrar los años venideros. El pan abre el banquete de la vida Me suena súper puzzle acá O enfrentamiento de la puta madre Carne para gozar del tiempo que se nos es dado No sé ni leer Un limo de trago y la botella se rompe Devolviéndonos al polvo de donde vinimos Ring No quiero tocar ring ¿Qué carajo tenemos que hacer, no? Interesante ¿Qué carajo tendríamos que hacer? No sé, pero... Debería ser como un puzzle para... Pero no sé... Un postre para celebrar los años venideros El pan abre el banquete de la vida Carne para gozar del tiempo que se nos es dado ¿Qué carajo tendrá que ver, no? Todo esto... A ver, a ver, a ver, a ver... No, nada que ver... No, nada que ver... No, nada que ver... Vamos a dar la botella primero. Igual era como que resaltaba, ¿no? Tarde demasiado. Gente, ¿estamos listos? No sé. Vamos a ver un pequeño guardadito ahí. Por la duda, se ven y todo lo mono. Noooo, el mono más mono. Houston. Ojo. Cuidado. Ponte la tela. Eh, pero te la reponen, eh. Ojito, eh. Uy. Mátalo. Mátalo, gato. Corta la gaveta, chupame un huevo. Lo voy a hacer, ahora ya está, grabé la explota acá y lo voy a hacer. Pero... Vamos a... La fuerza bruta. Qué gato que sos, eh. Qué gato que sos. Esa es que había por agarrarme, eso cualquiera, amigo. Sí. No, no, no! 95% y no. Cál es la blanca. Qué gato, coño, lo que sos. Combo intrapotente. Es que tardo mucho, estoy muy dispuesto conmigo. Este gato del ciber. Me hace gastar un... Me hace gastar un... Eh, ¿qué pasó? Vamos a dar una vuelta con un boludo. No tengo vuelta. Ay, el lado tiene la lado. Vamos. Correte, boludo. Esto. Hermoso. Beautiful. No, justo ahí sin bala. Hola. Ah, era volar la cabeza, amigo. O sea que lo podría haber abierto desde el principio, ¿no? Quizás. Pero bueno, yo me quedé ahí metido. Eh... Hay un vidrio, ¿no? Si no veo mal. Ay, Dios. Este botón. Tengo que poner los pedorros de arena. Hay dos puertas, ¿no? Tres puertas. No, ¿dónde me fui? Sí. No sé si tiene que ir por ahí. Momentito. Sí, tiene que ir por ahí. Uff, qué lindo. Y acá lo tengo a tiro. Hermoso. Mira Que lindo hombre, para retirar el bocho Uno No Beautiful Vos que querés, que querés Nos dimos Y 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 No son en tabiche. Quise hacer donde está el morir y vivir. Justo. Vamos a cambiar de arma. Tengo que ir abajo. ¿Será este zapato que es aquí? No sé dónde está la muchachada. Mecanismo 2.0. Escalera. Increíble. El servicio que tiene este juego. La goma. WTF. Para 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 para. Vinieron muy a tope estos dos. Headshot. Bueno, headshot no. Vamos a darle saquita. Ay, que el botón no me funca. Despacio. Corremos para allá. Vamos. 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 El tenebre donde salió. No fue ese, pudieron de todo. Despacio, por favor. Ahora sí. Ahora sí. No. 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 Este corre lo mataría solamente porque no soporto el ruido que hacen Es más, tenía acá para disparar y no me di cuenta Hola No No estoy Agüe 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 Acá hay muchas boludeces, por eso vine El botón que me está fallando Botoncito, te amo No me falles más Oh, mirá, me dan la bazooka Menos mal que no la compré, muchachos Menos mal que no compré la bazooka ¿Dónde me la meto ahora? Para, para No entiendo, esto se puede Si la dejo acá, ¿qué pasa? Ah, es para poder mover Esto lo muevo acá Bueno, esto no lo van a hacer No, a ver, esto es un reemboal Estoy lleno de armas, pero hay un problema Que no tengo No tengo más espacio para nada Igual lo voy a consumir cuando pueda Algo de vida Ah, no tengo nada de vida aparte Estoy Ay, me salió como muy Muy quejoso, ¿no? No, no saltes Ve por allá Quiero ver si me da algo esto En realidad esto lo podría haber usado para los enemigos, ¿no? Si Pero bueno, no me vive El botón del infierno Que botón choto Oh, sí Hermoso El tema es Si tengo Para guardar Cosas Debo ver si me dan más espacio Sí 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 Ahora sí, gente Vamos a guardar Donde ya llegamos al final De la lista De Los puntos de guardado Que se permiten Y bueno, gente Espero que les haya gustado El capítulo de hoy De Resident Evil 4 No sé qué verá después Esta puerta Pero Es una puerta Que nos va a llevar Al objetivo De lo que teníamos que hacer Que era salvar A Ashley Pero eso va a quedar Para el capítulo que viene No me odien Pero bueno Así son las cosas Y para dejar un poco ahí De intriga Y qué sé yo Nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias por todo Chau, chau